Música 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 We are West Papua freedom right there. We always stand up for West Papua struggle and the freedom from Indonesia country. I want to say that now we are in the Indonesian y en la caja en Diviga. Queremos que la gente internacionales apoye a nosotros. La Fuerza de Papua siempre se mantiene con el trato, siempre se mantiene con el esfuerzo, siempre se mantiene con el esfuerzo de la libertad. Queremos la ayuda de la comunidad internacional. Queremos la ayuda de la comunidad internacional. Amnesty International, Human Rights World, and United States help for us in jailhouse. We are time to bear activists. Time to bear the pap allowance. Freedom! 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 Freedom!